Por ejemplo, hace dos semanas atrás castigaron a Baeza por una jugada que el mismo tribunal catalogó que no era violenta y hoy día a un jugador de audas, que no tenemos nada que ver con audas, pero a un jugador de audas le levantaron una tarjeta y quedó sin sanción, digamos, y en una jugada totalmente distinta y totalmente diferente a cómo fue con Baeza. Lo de ayer de Valdía, que el árbitro le pone conducta violenta y no es conducta violenta, bien, y se lo hicimos saber con video y todo, y ellos siguieron manteniendo el mismo criterio. Bueno, es más, supimos que al final habían tres por no castigar al mago y por el voto del presidente, no me pregunten cómo lo supe, al final se castigó al mago igual. En la citación de ayer, por ejemplo, la comisión de disciplina no me deja entrar y entro como público. Tengo un amigo que representa a Puerto Montt y él entra y sale. Yo llevo 45 años en el fútbol y no puedo entrar como a defender directamente a los jugadores que van al comité de disciplina. Son cosas raras. En el comité de disciplina hay tres tipos de la U. Por eso es que hablo como colo colino, porque me duele, me duele, me molesta. O sea, hay tres tipos que son de la U. Esos tipos no van a votar nunca a favor de Valdía o a favor de Valdés. Siempre van a votar en contra de ellos. Entonces no tenemos ninguna posibilidad de ir a pelar nada. Yo me parece que no voy a ir nunca más a pelar nada si las cartas están echadas de antemana. Lo que vería bien, a lo mejor ya hasta fin de año, a lo mejor no sé si el próximo año habrá una estructuración del comité que debiera haber a lo mejor gente con criterio futbolístico. O sea, así como exjugadores que a lo mejor pudieran tener la posibilidad de estar ahí para poder mirar las imágenes con criterio futbolístico. Gracias. 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 Gracias.